Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó de arriba En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó de arriba En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se quedó dormida y no apagó la vela Gracias por ver el video. 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 Gracias.